Lentamente me di la vuelta, la oscuridad de los orificios de la escopeta estaban a la altura de mis ojos, profundos, como túnel de tren. A un lado una pistola 33 automática, otro revólver me apuntaba desde la esquina. Ninguno de los tres llevaba cara ese día, solo pasamontañas. ¡No te muevas, cabrón! Lo miré fríamente. Él estaba cerca. Podría derribarlo fácilmente, pero los otros dos iban a causar un poco de problemas. Levanté las manos. Llevaba mi billetera en una de ellas. No quiero ningún problema. Solo quiero una botella de vino. Aquí está el dinero. Bajé la billetera y la puse en el mostrador. Los ojos del viejo me miraron nerviosos. ¡No te hagas el listo, pendejo! Volvió a decirme el de la escopeta. ¡Mi brazo fue rápido! Atrapé su mano con la 33. Puse frente a mí al hombre usándolo de escudo. Si el de la escopeta disparaba, le habría dejado un boquete de tamaño de sonora. No se esperó a ver la 33 apuntándole. Quédese con mi dinero. Yo tomo mi vino y me voy. Dije alejándome. Ya estaba en la calle con la botella de vino. Dejé la 33 en la entrada. La mejor operación de mi vida. Por alguna extraña razón funcionó. Quizá fue como cuando vas a exceso de velocidad y descubres que la patrulla está muy ocupada con un camión. Una rubia de piernas grandiosas me esperaba en casa. Regresé corriendo. Antes de trepar a mi departamento, volví a darle una tunda al gordo de los tatuajes porque me gritó una grosería. No soporto que se digan malas palabras en mi vecindario. Aquí está tu vino. Le dije a ella totalmente sudado y entrando a la sala de golpe. Su cara era amarga, de fruta pasada. Ay, te tardaste mucho. ¿Dónde fuiste? Me dijo seria. La voz también era amarga. Traté de derretirla con mi mejor sonrisa. Coloqué su copa de vino dulcemente en sus manos. Brindemos, le dije suavemente. ¿Y por quién? Por alguien que me ha hecho volver a creer que podemos soñar, que podemos ser mejores, que se puede pasar una noche con un ángel. Fragmento de la cita perfecta de Francisco Hagenbeck, quien hace unos días, pues falleció y mandamos un gran abrazo a todos sus familiares, amigos, lectores. Y pues bueno, nosotros aquí continuamos con República de Lectores. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy es el episodio número 51 y pues muchísimas gracias también por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si no lo han hecho, suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan de nada. Bueno, pues aquí les presentamos de qué va el programa 51. Hoy vamos a iniciar con Carla Montiel y Jorge Sánchez, quienes son mediadores de lectura del programa Salas de Lectura del Estado de Sinaloa. Hoy nos van a platicar sobre dos temas muy importantes, la lectura en la primera infancia y el tema de la marginación. No se lo pierdan. Viridiana Varilla nos ha preparado también una cápsula y nos platicará sobre la vida y obra de Gabriela Mistral. Y si ustedes nos han seguido en el programa de Pasión por la Lectura, les tenemos hoy una sorpresa. Hoy tendremos teléfono rojo y quienes no nos han seguido y no saben de qué les estamos hablando, no se pierdan, no se pierdan esta parte porque está bien interesante. Yo ya no les platico de qué va, cómo va, sino quédense con Medardo Massa. Roberto Rico también nos va a platicar sobre los pormenores de las enciclopedias que muchos de ustedes donaron para el programa de Libro Bus en el Valle de Mezquital. No se pierdan esta parte porque muchos, pero muchos de verdad que participaron donando estos libros, estas enciclopedias, a quienes agradecemos profundamente. Vamos hacia una república de lectores. Y para los amantes del cómic y para los que no lo son, hoy es la oportunidad de entrarnos, de enterarnos, va a estar con nosotros Oval Álvarez, que nos prepara la primera parte de el cómic y la contracultura. Sofía Estrejo se queda con nosotros para cerrar el programa con Raúl Quirós, con quien estará charlando. Raúl Quirós es también mediador, es enlace estatal del programa Salas de Lectura del Estado de Sinaloa. Así que no se pierdan el programa. Lean, lean, lean más. El mejor homenaje que podemos hacer a Francisco Hagenbeck es leer su obra. Muchísimas gracias. Yo ya me traje mi café, me siento con ustedes y disfrutar de este programa. Cuídense mucho, los queremos. Pues nosotros también estamos encerrados, ¿no? Duramos tres, cuatro meses encerrados y lo que queríamos era salir y dijimos, no, ¿cómo vamos a la biblioteca de la Casa de la Cultura? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Cómo vamos a tener todos esos libros? Siempre nos estamos quejando pues de que los libros no salen a la calle. Yo no me imaginé, no nos imaginamos que íbamos a tener esta respuesta. Dije, bueno, si entrego diez libros, perfecto. La primera semana fueron ochenta, la segunda semana siete, la tercera semana ciento veinte, ciento cincuenta. O sea, termino cansadísimo, pero es algo que nos, que nos llena. O sea, a mí me da alegría llegar a una casa y escuchar a los niños gritar, ya llegó el señor de los libros. Me quedo, me dan, sinceramente, me dan ganas de llorar porque no me imaginé que fuera a ser como, que fuera a ser este fenómeno, pues verle la cara a la gente cuando le llevo, cuando le entrego su libro. O sea, tal vez un libro que esperó toda una vida para leerlo. Y que dice, oye, ¿de qué manera, Pepa? O sea, es totalmente gratuito el servicio. No sé, que me den una fruta, que me den un vaso de agua. Y verles la cara de satisfacción de poder tener el libro en sus manos. Uf, te lo juro, no lo cambio por nada. Me siento Santa Claus. Lo seguí haciendo toda mi vida. Es algo que me llena muchísimo. Mi nombre es José Sánchez Rivera. Soy comunicólogo de profesión. Soy promotor de lectura y gestor cultural. Soy promotor de lectura desde el 2013. Tenemos varios proyectos aquí andando en Mazatlán, como es el Tricilibro en Busca de Lectores, que es un proyecto que es un triciclo adaptado como biblioteca que va a las escuelas que no tienen biblioteca o que no tienen acceso a los libros, los niños. Tenemos la Biblioteca Rodante, que es un motocarro que va a colonias a promover la lectura. Y una iniciativa que se llama Libros a Domicilio, que surgió a raíz de la nueva normalidad del mes de julio. Subimos todo, parte de nuestro acervo a nuestra página de Facebook. y hicimos un reglamento y le empezamos a comentar a las personas. Hicimos una invitación vía redes sociales que íbamos a estar tomando pedidos cinco días a la semana y entregar los días de semana. Ha tenido muchísimo éxito y eso es lo que hemos estado haciendo durante esta nueva normalidad. Bueno, pues, estoy muy orgulloso de pertenecer al Programa Nacional de Salas de Lectura. Lo hago hoy junto con mi esposa. Empezamos, tenemos una asociación que se llama Reacción a Mazatlán. Empezamos en el 2012 como promotores de lectura sin saber que existía el programa. Lo descubrimos. Para nosotros fue muy grato saber que existía una red nacional. Nosotros no la conocíamos. Conocimos a Raúl Quirós, que es el coordinador estatal. Siempre nos abrió la puerta el programa de la profesionalización con el diplomado. Y siempre hemos tenido el apoyo de él con acervo para empezar a echar diferentes proyectos. Es una persona muy comprometida, de la cual no tenemos que hablar más que, en verdad, cosas buenas, porque siempre hemos tenido el apoyo del programa a través de él. Somos una asociación autosostenible. Decidimos empezar a hacer eso. Bueno, nuestra asociación se llama Reacción a Mazatlán. ¿Por qué le pusimos así? Porque en el 2012, que nos conocimos yo y Elizabeth, que es mi pareja y la otra persona, parte fundamental de la Casa de la Cultura, ella es su directora. Pues le pusimos Reacción a porque nos dimos cuenta que la gente casi no leía. Nosotros nos conocimos y empezamos a hablar de libros y hicimos clic de inmediato. Y le pusimos así, Reacción a Mazatlán, porque creíamos que se tenía que promover la lectura, porque todo mundo habla de que México está en los últimos lugares de comprensión lectora, de libros leídos por año, etcétera, etcétera. O sea, todos nos quejamos, pero pues, ¿quién hace algo? Entonces, pues, ya que descubrimos el programa, dijimos, bueno, pues, o sea, todo el mundo se queja o quiere empezar, pero no tiene libros. Y nosotros empezamos a hacer festivales y empezamos a juntar libros con la gente. Empezamos, la idea era fundar bibliotecas populares aquí en Mazatlán. Entonces, pues, nos dimos cuenta que hacía mucha falta la promoción de lectura. Un gran mexicano dijo hace como 100 años que solo los libros salvarán de la barbarie este país. Es algo que creemos y que está, desgraciadamente, 100 años después está vigente todavía. Entonces, cuando nos dimos esa tarea, diseñando diferentes proyectos, Elizabeth, pues, tuvo la idea de hacer el tricilibro. Lo presentamos en el 2015. Después fundamos dos bibliotecas populares en la Casa de la Cultura Juan Rulfo y en la Casa de la Cultura Javier Valdés. Ahora, a raíz de la pandemia, sacamos una iniciativa que se llama Libros a Domicilio. Ya les expliqué más o menos de qué va. Subimos el acervo que nos dio el programa, nuestro acervo particular. Ahí puedes checar entre más de 3,000 títulos. Tú nos mandas un inbox y nos dices, ¿sabes qué? Está disponible este libro, me pasas tu nombre, tu dirección, y yo los entrego en bicicleta todos los sábados y los domingos. Hasta el día de hoy llevamos 3,685. Vamos a cumplir, bueno, estamos cumpliendo nueve meses. Llevamos 3,685 libros prestados. Hasta ahorita no se nos ha perdido ninguno. Todo el mundo nos dice, estás loco, ¿cómo repartes libros con ese calor? Pero es algo que, no sé, que siempre diseñamos un proyecto y yo y Elizabeth pensamos que nos hubiera gustado a nosotros tener acceso. Entonces dijimos, qué hermoso hubiera sido que si no hubieras podido o si no hubieras tenido acceso a los libros, por el costo, por lo que sea, o por la rareza del libro, que alguien te lo hubiera tenido, o sea, que alguien te lo llevara a tu casa, hay gente que trabaja, tenemos muchísima gente que trabaja, que trabajan de veladores, que trabajan en trabajos que son de 8, 10 horas, ya no tienen tiempo de ir a tal vez a una biblioteca o a alguna librería a comprar un libro, entonces pues nos lo piden y nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Tienen una, dos o hasta tres semanas para leerlo. Y esto es lo que hemos hecho a raíz de esta nueva normalidad. Pensamos que no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así, entonces en lo que se compone todo esto y podemos salir libremente a la calle, a las bibliotecas o a las librerías, pues es una opción. Mucha gente dice que el mexicano no lee, no, no es que no lea o que no le gusta leer, o sea, aquí con casi 4,000 libros prestados en nueve meses, no es que no les guste leer, es que tal vez no tienen tiempo, pues o sea, tal vez no hay muchas bibliotecas, las bibliotecas están cerradas, el chiste es, y el trabajo de nosotros como promotores de lectura es poner el libro en las manos del lector. Los lectores hay, miles, muchísimos. Tengo, no sé, tengo cinco lectores que entre los cinco han pedido, no sé, han pedido una cantidad bárbara de libros, 800 libros. Hay una persona que ha leído más de 120, ahora se hizo booktuber, sube las reseñas, era una persona que no había leído un libro en su vida, y ahora sube las reseñas de cada libro que le vamos prestando, también la señora se llama Perla Mía, Ernesto Nava, un divulgador de ciencia, entonces los lectores ahí están. El chiste es llegar a ellos. El 95% de los lectores son mujeres. Son mujeres jóvenes. ¿Qué se lee? Bueno, los clásicos, bueno, le llamo clásicos, no sé, Drácula, Frankenstein, es un libro que se pide mucho, Romeo y Julieta, de latinoamericanos, la que se lo lleva de calle es Isabel Allende, tenemos una legión de admiradoras de Isabel Allende, a raíz de este programa tenemos varios de sus libros, y se hizo un club de Isabel Allende, de los libros también que más se piden de García Márquez, bueno, los libros del último acervo que nos entregaron del programa nacional, los de El Señor de los Anillos, tengo 15 personas en lista de espera, o sea, se los pelean, como no tienen una idea, este último acervo fue un hit. Los libros infantiles que nos dieron y los libros para adultos, nos quedamos sorprendidos, o sea, ¿por qué? Porque son libros que para empezar mucha gente ni siquiera sabía que existían, o son raros, o sea, si vas a la librería, no es común encontrar, yo, en lo personal, yo no los había visto en ninguna librería, entonces la gente los ve y es tenerlos cerca, pues son libros para empezar muy caros, y el que el programa nos los puso en la mano, y con todo el gusto del mundo, tengo tres copias de cada uno, y tengo todos los libros ocupados. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Montiel León, estamos en Guasave, Sinaloa, mi sala de lectura se llama El Macapule, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy mamá, y me encanta todo esto de la promoción de la lectura infantil, me siento muy orgullosa de pertenecer al Programa Nacional de Salas de Lectura, me ha abierto las puertas a muchas posibilidades, al conocimiento de los saberes del manejo de las lecturas en la primera infancia, estoy muy agradecida con el programa, y con mi coordinador estatal de Sinaloa, Raúl Francisco Quirós, quien me ha invitado a participar en apoyo como Estado, a varias ferias de libro, y creo que al ver eso es como, pues para mí fue como ir a Disneylandia, o sea, me emocioné mucho ver trabajar a tanta gente en las primeras infancias. Cuando yo empecé este proyecto, yo le dije a mi mamá, oye mamá, voy a usar los libros de mi hija Sara, son libros de bebés, lo que dijo, así acolchonaditos y chiquitos, y dije, yo quiero empezar esto a hacer en mi comunidad, quiero dar lecturas a los bebés, ¿cómo estás loca? Pero ¿cómo que a bebés? Si los bebés ni leen, ni te van a pelar, es pura pérdida de tiempo, siempre andas pensando en tonterías, así, o sea, me acusaban, porque pues eran libros así como esto, así de bebés, así suavecitos, de este tipo, ¿no? Todos así, no sé si se aprecian, este es de acordeón, está padrísimo, les encantan los niños, pues todos los libros así que tengo de bebé, y uno que otro ya para niños más grandes, les dije, no, los quiero compartir con mi comunidad, igual mi esposo me decía, no, que aquí la gente no lee, no te van a agradecer, no lo, no, la verdad vas a perder tu tiempo, me dijo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, entonces aquí atrás, donde vivo hay una bodega, y me prestaron una pared, y ahí puse muchas cajas con libros para bebés, así como los que les enseñó ahorita, de tela que pueden morder y todo, entonces, un día mi esposo abrió la bodega, porque allá atrás en la bodega guardan la camioneta, y guardan semilla para siembra, y en eso cuando abrió la puerta, se va cruzando una bebé en pañales, la calle solita, la mamá ni se dio cuenta, ya a esa bebé, pues yo ya tenía un año que ya les había estado leyendo lecturas en voz alta, pues se cruzó la calle, y mi esposo nada más vigiló que no pasara un carro, y vio que estaba haciendo la bebé, se metió a la bodega, y abrió el cajón donde estaban, la caja donde estaban los libros para bebés, y se echó un clavado así literal, se metió a la caja, y empezó a sacar libros, libros, y ya agarró uno, y el bebé así como de dos años, dos años, y ya se volvió a cruzar la calle, y mi esposo se quedó muy sorprendido, de esa acción de esa bebé, y jamás me volvió a decir nada, o sea, él comprobó que sí hay impacto de la lectura en voz alta en los pequeños niños, entonces, creo que eso fue una señal de Dios, diría yo, para que me dejara en paz mi familia, sobre todo mi esposo, de que él viera que realmente hay un impacto en los niños, y como son los más chiquitos, muchas personas creen que no es importante atender esa población, pero creo que ahí es la base para crear y formar verdaderos lectores, porque en los primeros años de vida se forma el inconsciente del niño, del futuro adulto consciente, el subconsciente se va manejando y se va formando, y es donde empezamos a crear un hábito lector, y pues todo eso se hace de manera amorosa y respetuosa. Una de las maneras con las que empecé a hacer esta actividad, sin saber yo que estaba haciendo mediación de lectura, fue cuando comencé a ser mamá, yo tardé 10 años para poder ser mamá, pasé por muchas cirugías, por muchos tratamientos, entonces cuando nació mi hija, Sara Daniela, pues yo me emocioné mucho, quería darle lo mejor, y desde el vientre empecé a leerle, y empecé a ponerle música clásica, porque pues leía muchos artículos de estimulación temprana, y dije, no, pues yo tengo que darle lo mejor a esta niña tan deseada, y así fue, cuando mi hija cumplió 3 años, la metí a un jardín de niños, y el jardín de niños nos dieron una capacitación, que si queríamos formar parte de un equipo de papás, de papás voluntarios, para empezar un programa ahí sobre, sobre, se llamaba así, formando pequeños lectores, entonces se trataba de que cada mes, íbamos a leer un libro, pero todo el salón, y después íbamos a hacer como que la fiesta de ese libro, íbamos a hacer la presentación del libro, platicar del autor, hablar de la historia, jugar con ellos de diferentes maneras, con la historia, total que me encantó tanto, ese programa que se llevaba a cabo en el jardín de niños de mi hija, que dije yo, no, este programa se tiene que llevar a las comunidades, este, yo vivo en una población rural, y me toco estar en comunidades muy marginadas, donde la gente apenas tiene para comer, y pues lógico que, si apenas pueden resolver eso, pues no van a comprar un libro, entonces dije yo, no, empecé con los libros de mi hija, ni empecé así en las comunidades, a irme a leerles con un tapete, ya después, supe que existe este programa, y me invitó una amiga, y entonces empecé a tomar los módulos, y pues ahora sí, que me cayó como anillo al dedo, dije wow, yo no sabía que esto existía, y que se llamaba mediación, ya lo hacía sin saber, que era la mediación de lectura, y pues, no sé, yo cuando veo los ojos de los niños, pues siento como que me conecto con el universo, es una emoción muy fuerte, en la que me impulsa a hacer todo esto, para la pequeña infancia, para todos nuestros, nuestra niñez mexicana, que tanto nos necesita, creo que es una labor, que todos deberíamos de tener, tanto tíos, papás, abuelitos, y hay que sembrar las semillitas, en mí me las sembró mi abuelita Angelita, que en paz descanse, ella siempre nos leía historias fabulosas, y nos narraba leyendas, afuera de la casa de la abuela, había un árbol grande, 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 majestuoso, precioso, tenía barbas, así que te podías colgar en las lianas, y gritar, como Tarzán, estaba muy padre ese árbol, ese árbol es el árbol del Macapule, que estaba fuera de la casa de la abuela, y por eso mi sala de lectura, se llama el Macapule, porque me conecta, con mi abuela ancestral, que es la que me sembró a mí, la semillita de la lectura, cuando inicié la sala de lectura, el Macapule, lo abrimos en un espacio abierto, con una compañera mediadora, Beatriz Camacho, y lo abrimos en el Parque Hernando de Villafañe, en conjunto, ella trabajando con adolescentes, adolescentes, adultos, y yo trabajando con la primera infancia, y niños, después nos cambiamos de lugar, me fui a la asegurada del IMSS, porque han de saber que aquí en Sinaloa, hace bastante calor, las temperaturas llegan a subir hasta 45 grados, y pues al aire libre, y en horarios de tardecita, era muy pesado, llevábamos todo lo necesario, para prestar el servicio, de primera infancia, o sea, lo que son los tapetes de FOMI, canastas de libros, y después, conforme fueron pasando los años, vi que había muchísima necesidad, y demanda, porque los niños necesitan, necesitan estar acompañados con lecturas, creo que necesitamos atender esta población, porque son nuestros futuros adultos, y entonces decidimos, entrar a Casa Hogar, Nuestra Señora del Rosario, ahí entramos primeramente, con un programa que se llama, La Letra Escarlata, es un programa de lectoescritura, para poblaciones vulnerables, que en ese entonces, el encargado principal, era el director Elmer Mendoza, y entramos ahí, ese programa era para que durara un año, pero resulta que pasó el año bien rápido, y yo me emocioné mucho con los niños, y les tomé mucho amor, y dije, no, ¿cómo vamos a parar esto? Esto tiene que seguir, y pues a la fecha, seguimos yendo a Casa Hogar, tenemos un espacio muy, muy bonito, que salió bajo el proyecto, de damas voluntarias, construyeron, una aula didáctica, con servicio de BBTK, para la Casa Hogar, todavía ese legado sigue ahí, y a la cual, a mí me hicieron la encargada, y pues estoy muy, muy orgullosa, de que guasabenses apoyaran esta causa, esta causa para los niños de Casa Hogar, de darles lectura, creo que darles lecturas a los niños, es uno de los mejores legados para su vida, también, aquí en, en mi comunidad de San Pedro Las Árganas, abrí la otra sala de lectura para niños los días sábados, vienen ellos como, de nueve a doce del mediodía, y hacemos animaciones a la lectura, teatro Kamichibai, títeres, charlas literarias, lecturas entre ellos, y, he visto mucho la necesidad de los niños, creo que a los niños, sí les gusta leer, lo que pasa es que, a lo mejor no encuentran el libro adecuado, a todos los niños les encanta, yo me doy cuenta, porque cuando hacemos una actividad, a veces ya termina, y los tengo que correr, o sea, bueno, correr en el buen sentido, o sea, decirles, oigan, yo tengo que hacer comida, este, tienen que ir a sus casitas, váyanse a sus casitas, y si se van a otro lado, por favor, avisen a sus papás, en tiempos de pandemia, pues, estuvimos trabajando, pero, de manera muy distinta, o sea, aquí los niños empezaron a llegar de manera individual, acompañados de sus papás, y seguíamos un protocolo de seguridad, que viene siendo, que se ponen gel antibacterial en sus manitas, uso de cubrebocas, y entonces el niño solito, el niño solito, entraba a la sala de lectura, a elegir sus libros, ¿por qué el niño solito? Porque me tocaba ver que a veces los papás elegían las lecturas, y de eso no se trata, se trata de que la lectura, sea placentera para el niño, y que él elija su libro, que él diga, este quiero leer, y que se lleve el que él guste, ¿no? ¿no? Continuamos en República de Lectores, y el mes de abril es un mes de muchas fiestas y celebraciones para todas las y los lectores, entre ellas celebramos que un 7 de abril de 1889, nació Lucila Godoy, o mejor conocida como Gabriela Mistral, quien se puso así porque admiraba a dos escritores, Gabriel de Anuncio y Federico Mistral. Ella fue la primer mujer de Iberoamérica en ganar el Premio Nobel de Literatura, y es sin duda una de las voces femeninas más potentes dentro de la poesía y la poesía infantil. Además, Gabriela Mistral es parte importante del fomento a la lectura y la educación en nuestro país. En 1922, el secretario de Educación, José Vasconcelos, mandó a traer a la escritora chilena para que fuera parte de su equipo, y colaborara en las misiones culturales y la reforma educativa que tanto necesita, y necesitaba, nuestro país. Ella recorrió comunidades rurales, escuelas, y fundó Escuelas al Aire Libre, en las que implementó La Hora del Cuento. Una hora en la que se leía en voz alta a las y los alumnos. Editó libros de texto. Uno de lecturas, llamado Lecturas para Mujeres, que la CEP publicó en 1924. Preocupada por las infancias, las mujeres y las comunidades indígenas, aseguraba que era la escuela el lugar más importante para que las y los niños tuvieran acceso a los libros. Textos e historias de calidad. Hoy, en República de Lectores, estamos de fiesta, celebrando a Gabriela Mistral. El teléfono rojo ha llegado a República de Lectores. El teléfono rojo, que es el 5525373764, para que se lleven un libro de la colección 21 para el 21. 21 libros de Historia de México en este 2021, en donde estamos conmemorando el aniversario de la consumación de la independencia y de la revolución. Un libro de la colección 21 para el 21, mandando un WhatsApp al 5525373764. Un WhatsApp al 5525373764 para uno de estos 21 libros en donde tenemos Octavio Paz, Elena Garro, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Emilio Carballido, Guillermo Prieto, Heriberto Frías. 5525373764. El teléfono rojo ha llegado a República de Electores. Hola, hola, buenas. ¿Cómo están? Pues aquí dando resultados del Valle del Mezquital. ¿Se acuerdan ustedes? A partir de la iniciativa del Magisterio Democrático, entramos al Valle del Mezquital del Estado de Hidalgo con visitas de un mes por municipio, aunque ahora las vamos a cortar porque ya tenemos varios municipios y se están apuntando más en esta gran iniciativa del Fondo de Cultura Económica. y son municipios de alta marginalidad y corresponden a municipios que tienen varias carencias, entre ellas lo de fomento a la lectura y la falta de bibliotecas y también de incentivar entre sus ciudadanos la propuesta que nosotros generamos como como Libobús Virtual. Se han visitado hasta ahorita los municipios de Tlahuelilpan, San Salvador, Progreso de Obregón, en esa es donde estamos. Sin embargo, faltan Tlaxcuapan, Francisco I. Madero, Miscuguala, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Atotonilco el Grande, Tizayuca, Nopala, Tenango y Teapopulco, Teapeapulco, todas estas en Hidalgo, conforman por una parte del Valle del Mezquital, son 13 municipios. Hasta ahorita en lo que llevamos se han distribuido por los municipios 410 bibliotecas familiares. Estas bibliotecas familiares son los municipios adquieren libros y lo van dando por familias en las comunidades donde no hay posibilidades de lectura. Entonces, para formar su primera biblioteca familiar, entonces, se entregan estos 5 libros o 10 libros de acuerdo a como el municipio lo requiera. Estos libros los adquieren los municipios. Hasta ahorita se han adquirido 3,250 libros y han conformado 410 bibliotecas familiares. Es una gran, gran iniciativa. En Clavuelilpa se hicieron las misiones de fomento a la lectura. En San Salvador las brigadas de fomento a la lectura. En el caso de Progreso de Obregón se están haciendo las comisiones de fomento a la lectura con habitantes o regidores y todo con la capacidad que tiene el propio municipio. Se han fundado hasta ahorita 143 clubes de lectura y se lanzó una campaña para colectar de parte del Fondo de Cultura Económica Educal Dirección General de Publicaciones se lanzó una campaña para colectar enciclopedias y la ciudadanía hubo una respuesta enorme de la ciudadanía de la recolección de enciclopedias se recolectaron en total 5,390 tomos que equivalen a 590 enciclopedias a distribuir que son las que vamos a distribuir en las zonas sin acceso que no tienen acceso a internet del Valle del Mezquital además fortalecer a las telesecundarias los cuales se distribuirán este viernes 23 de abril en el marco del Festival de Fomento a la Lectura en Progreso de Obregón Hidalgo y el día es el día internacional del libro ya que son los que cuentan con menor o nulo acceso al libro al internet y tal como sucede también en las telesecundarias esta es una propuesta generada desde el Fondo de Cultura Económica para esas zonas de alta marginalidad es un servicio a la comunidad que hacemos como bien dice nuestro director general nosotros estamos al servicio de las comunidades y al servicio del pueblo esa es la información por lo pronto y vamos a generar mucho más alternativas hasta luego muy buenas tardes aquí en República de Lectores estamos de manteles largos Cristóbal Álvarez Oval una de las personas que más sabe de historietas de cómics en toda Hispanoamérica un hombre talentosísimo músico escritor y que primordialmente está aquí para platicarnos algo crucial sobre los cómics adelante por favor hermano échale yo me he dedicado además de escribir cómics y a veces dibujar cómics y a veces hacer dibujos animados a investigar mucho el origen y el significado y el peso del mito heroico en la cultura mundial es un tema que me interesa mucho y esta idea de que los superhéroes son la mitología moderna pues es algo que era muy nuevo cuando yo era joven pero ahorita ya está muy manido ya todo mundo lo ha dicho de alguna manera u otra Superman es el Hércules del siglo XX Superman es el Jesucristo del siglo XX son nuestros nuevos arquetipos nuestras nuevas figuras simbólicas de aspiración moral entonces ¿por qué un superhéroe es una figura de aspiración moral? ¿qué es la aspiración moral? en la antigüedad cuando se inventó la mitología heroica los mitos eran imperialistas si podemos decir que los superhéroes actuales son mitología moderna entonces podemos decir que los que la mitología antigua eran los superhéroes de la antigüedad ¿no? Hazón y sus argonautas Hércules Aquiles ese primer ese primer equipo de élite de héroes griegos que se fueron por el bellocino de oro seguidos por los caballeros de la mesa redonda etcétera eran el concepto que ahora estamos viendo en los Avengers en la liga de la justicia ¿no? pero los superhéroes originales tenían una diferencia muy importante con los superhéroes actuales que era su significado moral que es lo más importante de un arquetipo heroico lo más importante de un arquetipo heroico es a qué nos impulsa qué nos inspira en qué nos hace pensar qué representa de lo que sentimos de nosotros mismos porque eso es para lo que sirven los arquetipos y la mitología para engrandecer y presentar de una manera visible, legible, consumible lo que sentimos de nosotros mismos entonces la diferencia principal entre el mensaje aspiracional de los superhéroes actuales y el mensaje aspiracional de los superhéroes primigenios es un sisma moral que ocurrió en la Edad Media antes de la Edad Media los mitos como estaba yo diciendo eran imperialistas el primer mito de fantasía heroica del que se tiene memoria es el de los arios es decir los arios de verdad los originales los que eran morenos y los que invadieron y saquearon el territorio de los nativos de lo que ahora es la península índica y para justificar su invasión su saqueo y su genocidio dijeron no, es que esa tierra estaba llena de monstruos que nosotros heroicamente los matamos entonces el mito ario los héroes arios son héroes porque masacraron porque vencieron porque derrotaron porque le quitaron su tierra a la gente que ya estaba ahí y en la mitología eran los rakshazas eran los diablos eran los pisajas eran las criaturas interiores nosotros los decimos porque somos gloriosos y chidos entonces un héroe era héroe en tanto más conquistaba en tanto más sometía en tanto más ejercía su fuerza contra los enemigos entonces el heroísmo estaba muy ligado al nacionalismo yo soy de esta tribu entonces mis héroes demuestran que esta tribu es más poderosa que aquella entonces los dioses de cada tribu y esto es verdad desde los arios hasta los mismos pueblos indios a los que masacraron hasta los primeros tribus de Europa después los germánicos los nórdicos los famosos mitos de Toriodín y también las mitologías diversísimas que existían en Mesoamérica los diosesitos de una ciudad azteca contra los diosesitos de una ciudad mixteca contra los diosesitos de una ciudad maya todos representaban mi pueblo la tiene más grande que el tuyo porque mi pueblo es capaz de matar a los tuyos era una competencia de mi papá es bombero y te moja llevada a niveles épicos los de allá son monstruos los de acá somos héroes chidos y nosotros siempre ganamos esa era un poco la idea y la necesidad del mito heroico pero entonces llegó la edad media bueno antes de la edad media es importante mencionar a Zaratustra o Zoroastro fue un filósofo iraní de la antigüedad que inventó los conceptos como conocemos ahora de cielo infierno correcto incorrecto vida más allá y con ellas la mitad de las religiones del mundo con las aspiraciones morales y las ideas morales de que hay algo bueno y algo malo hay un bien actuar y un mal actuar que no tiene nada que ver con quien gana o que necesita mi pueblo si no es un bien que está más allá es un bien que vive en un plano espiritual no en el plano de mis necesidades mortales de mi gente sino está arriba de la voluntad de los mortales convierte la mitología heroica en totalmente otra cosa el mejor ejemplo de esto es el rey Arturo cuando la leyenda del rey Arturo se inventó era igualito era un mito antiguo de nosotros los bretones somos más chidos y se la dejamos caer a los romanos o nosotros los bretones somos más chidos y se la dejamos caer a los sajones pero cuando la leyenda del rey Arturo tomó su forma actual más o menos por el siglo XIII con las versiones de Christian de Troyes y de Sir Thomas Mallory por ejemplo que es la que casi todo el mundo conoce plantó una clara división entre bien y mal que los héroes arturianos el rey Arturo y sus caballeros obedecían y que no tenía nada que ver con su raza al combinarse la estructura del mito heroico con la moral judio-cristiana les da un nuevo significado a las dos cosas al rey Arturo ser un poderoso o sea ser un superhéroe no le permitía conquistar a los demás no le daba derecho a demostrar que la tenía más grande y someterlos lo obligaba a servirles este es el momento crucial del cambio de la mitología heroica porque crea a la figura de la víctima del indefenso del necesitado de protección de ayuda este nuevo indefenso este nuevo necesitado se convierte en el objetivo central de la existencia del héroe o sea no solo no solo cambia la lógica del concepto de los héroes sino que se convierte en el móvil de su existencia los héroes existen para proteger al débil al necesitado al que requiere compasión la fuerza se convierte en una herramienta que solo se debe usar en pro de esta de esta bondad de este bien absoluto espiritual por encima de las opiniones humanas de los bandos humanos es muy importante como resultado de este nuevo pensamiento de bien contra mal que empezó a permear la mitología heroica la especie humana empezó a desarrollar una búsqueda de este bien inspirada por estos héroes y por héroes principalmente antisistema que no es casualidad que hayan sido antisistema como Robin Hood como el zorro porque la gente empezó a darse cuenta que la maldad no era algo que correspondiera al extranjero o al que estaba del otro lado de la frontera la maldad casi siempre era ejercida la maldad como la plantearon Zaratustra y la iglesia la maldad recién inventada por las nuevas filosofías que conste y la maldad esparcida como concepto por esta nueva mitología heroica esta nueva maldad este nuevo concepto de maldad lo ejercía principalmente gente con poder sobre gente que no lo tenía entonces al existir esta nueva figura del necesitado del pobre del que necesita que los héroes usen la fuerza para ayudarlo el pueblo se da cuenta oye yo soy el necesitado y ese y ese cuate que está abusando de mí se parece más a se parece más a los malos de la historia que al rey bueno mi rey no se parece al rey Arturo se parece a los malos a los que el rey Arturo combate por eso digo que de aquí nacen Robin Hood y el zorro que cambian la idea del héroe defensor por un héroe que dice oigan no es justo como nos están tratando por un héroe rebelde y como prueba de que esto tiene consecuencia directa en la en la historia real la como la mitología y los arquetipos tienen consecuencia directa en la historia real el primer esfuerzo de democracia moderna que hubo en la historia humana fue la carta magna que se firmó en Inglaterra en la misma época que surgió el mito de Robin Hood la carta magna que garantizaba los derechos de los súbditos del rey que le quitaba al rey el derecho absoluto de disponer de la vida de los súbditos fue la primera monarquía en la que se planteó esta idea no tengo la menor duda de que fue gracias a Robin Hood y a mitologías parecidas que estas iniciativas aparecieron en Inglaterra y después dentro de Europa mismas iniciativas que fueron llevando a las revoluciones europeas a la revolución francesa a las revoluciones de Austro-Hugría a la revolución de Napoleón y al surgimiento de pensamiento como el de Marx y Nietzsche que a Marx lo recordamos porque pues básicamente inventó el socialismo y a Nietzsche lo recordamos porque básicamente agarró el concepto de Zaratustra de bien y mal y lo trató de reformular como una postura sí, moral espiritual por encima de los de las posturas mezquinas de los pueblos y las y las políticas y tratar de ser un ser humano por encima de todo ello entonces Nietzsche decía que este ser humano que estaba por encima de las ideas vivía en un estado superior que podía vivir más allá de su propio entorno sociopolítico y sobre todo religioso porque el problema de Nietzsche era sobre todo con la religión católica y guiarse solamente libre de todo prejuicio por la realidad física y por el amor por la vida entonces no es no era estar por encima de los demás humanos era estar por encima más bien en el sentido de estar lejos de estar más allá de las ideas los bandos y el concepto de buenos contramanos Nietzsche llama a este estado de estar más allá super hombre ubermensch superman buenas noches república de electoras y lectores un gusto estar con ustedes hoy nos acompaña Sinaloa Sinaloa presente en esta república y nos acompaña nuestro enlace de larga trayectoria en el programa nacional de salas de lectura Raúl Quirós Raúl bienvenido a esta república de lectores un gusto que nos acompañes al contrario es un gusto un gusto que Sinaloa puede estar presente en este programa y bueno aquí estamos durante mucho tiempo gracias Raúl ya estuvieron con nosotros José y Carla platicándonos de sus buenas prácticas de fomento a la lectura en el ámbito rural y en la primera infancia pero yo creo que en esta en este programa necesitamos conocer más de las salas de lectura de Sinaloa ¿qué hacen las salas de lectura de Sinaloa? ¿con qué vocaciones trabajan? ¿dónde están nuestras salas de lectura en Sinaloa? ¿nos podrías comentar de ello por favor? sí, claro claro las salas de lectura de Sinaloa lo que hacen es llevar la posibilidad de provocar un acto que considero maravilloso que es la lectura es decir mover poner disposición de un posible lector los libros porque las personas ahí están los libros ahí están pero ese acto de mediación que llevan a cabo los mediadores de lectura los promotores de lectura lo consideran un acto milagroso maravilloso de ir y poner de provocar ese encuentro entre libros y lectores entonces cuando ocurre eso está ocurriendo el acto maravilloso que yo llamo a la lectura los mediadores de Sinaloa tienen vocación tienen compromiso son un grupo compacto dispuesto apasionado Sofía muy apasionado por lo que hacen primero son lectores y luego son promotores de lectura y hacen mediación de lectura y van a donde sea hay gente que está promoviendo la lectura en espacios verdaderamente peligrosos en espacios verdaderamente marginados tanto en la ciudad como en el campo tenemos gente que trabaja en comunidades rurales en sindicaturas en espacios serranos donde a veces es hasta peligroso movilizarse de manera cotidiana y ellos ahí van con su única arma que es un libro y esto esto parece que salva Sofía esto lo salva a ellos y ocurre que salvan a otros entonces hay gente muy comprometida que está haciendo trabajo en penitenciarías hay gente muy comprometida que está haciendo trabajos en orfanatos hay gente que está haciendo trabajo en comunidades en espacios de jornaderos agrícolas gente que viene del sur del país a Sinaloa a trabajar a ganarse el peso y nosotros los mediadores vamos a acompañarlos a que no se sientan tan solos a que darles un momento de oportunidad a conocer otros mundos otros espacios pues ahí están los mediadores en todas partes entonces yo siempre he dicho que la gran riqueza que tiene el programa nacional salas de lectura son los mediadores de lectura es decir sin esos personajes sin esta gente hombres y mujeres mujeres y hombres el programa de lectura no fuera nada y al contrario con esta gente lo es todo así es coincido coincido plenamente es un voluntariado excepcional a mí me queda claro que cada mediador y mediadora optó como proyecto de vida el hacer fomento a la lectura por el amor a los libros y el amor a sus comunidades eso es contundente es cierto cuando estuvimos con Sinaloa en el encuentro es un grupo compacto solidario se tienen mucho unas y otras en estos trabajos del fomento a la lectura ¿cuál sería el proyecto más significativo bandera que tiene para el fomento a la lectura Sinaloa Raúl? Es algo que te acabo de mencionar de ir a espacios con alta marginidad marginación porque a pesar de que se puede considerar que Sinaloa es uno de los estados con mayor nivel de bienestar económico como a todos espacios tenemos regiones o espacios en concreto con marginación entonces lo que hace José Sánchez Elisa Páez lo que hace María Félix lo que hace mucha gente en Mazatlán que va a las colonias marginadas lo que hace Marisol en La Noria y en Escuinapa lo que hace Ramón Pérez en la universidad pero además lleva este espacio de lectura a una comunidad rural de Guasave lo que hace Carla Montiel en el orfanato lo que hace la gente de los mochis lo que hace la gente en Guamuchil en Mocorito el profe Cruz con su club de lectura de tantos años es ir quizá quizá los procesos banderas de Sinaloa sean acompañar los procesos de mediación de esta gente que va y se mete donde sea donde se necesita donde se necesita en los espacios con marginación entonces nosotros estamos acompañando desde hace años a esos medidores en ir a esos espacios difíciles digamos y junto con esto a las comunidades de jornaleros agrícolas creo que en esto los jornaleros agrícolas están construyendo el país están están trabajando el campo están están cosechando lo que nos comemos y hay que ir a acompañarlos tenemos años con un proyecto en la zona de Villajuares Navolato donde estamos acompañando a los jornaleros agrícolas con esta labor de mediación de lectura estamos poniendo la posibilidad tanto como en literatura general como en literatura que tiene que ver con sus comunidades de origen es importante decirlo porque el programa Sala de Lectura ha apoyado también en sus procesos de acompañar en su propia lengua así es así es totalmente cierto y para ti Raúl que llevas 18 años en este programa en el programa nacional Sala de Lectura eres de nuestros enlaces con mayor trayectoria algún momento significativo de este programa en tu vida pues son muchos sería difícil encontrar yo vaya la redundancia cada momento en que ocurre que un mediador pone a disposición de un posible lector un libro es un momento significativo cada que un mediador se va con su acervo del programa nacional Sala de Lectura cada momento que ocurre un evento y se acerca gente a hurgar los libros a abrir los libros cada momento que un mediador de lectura le lee a un niño que todavía no codifica números y letras pero que la cadencia de la voz lo acompaña y lo hace le provoca emociones cada momento que ocurre esto es un momento significativo claro hemos tenido momentos digamos por llamarlos importantes que quedan registrados en nuestra memoria que tiene que ver por ejemplo el trabajo que hacen mediadores en zonas difíciles cuando a Sinaloa lo azotó un huracán o acompañamos el proceso además de despensa de entrega de apoyos a la gente que perdió todo lo acompañamos con equipos de mediadores que iban y leían además a esa gente que había perdido todo pero que era importante también acompañarlo emotivamente entonces creo que todo ese trabajo nos ha permitido estar también en procesos importantes por ejemplo Sinaloa fue invitado en 2012 al festival internacional cervantino y presumirte que Sinaloa instaló la casa Sinaloa en Guanajuato con tres espacios el espacio del medio del segundo piso era una sala de lectura que mostraba toda la literatura sinaloense y fue el espacio más visitado y el acervo de salas de lectura y fue el espacio más visitado más significativo que la gente de Guanajuato nos pedía que se quedara allá y dijimos ustedes pidan a su estado nosotros nos llevamos de este espacio a Sinaloa entonces esos momentos nuestra participación como estado invitada a la FIDIC 18 en 2018 cosas como esas creo que es un reconocimiento no a nosotros no al Instituto Sinaloa de Cultura solamente sino a la labor que hacen los mediadores o sea participar ser considerados en ese tipo de grandes acontecimientos es un reconocimiento a los mediadores porque aquí nos llevamos a participar a contar cuentos a leer a hacer actividades a esos eventos nos llevamos a los mediadores de lectura claro algo más con lo que quisiera cerrar Raúl en esta república de lectoras y lectores pues yo creo yo creo que lo podría agregar o reiterar es que nos demos la oportunidad de llevar libros a donde no los hay nos demos la oportunidad de provocar el acto de lectura donde no ocurre nosotros yo vengo de una comunidad rural de Sinaloa donde aprendí donde adquirí el hábito de lectura ya adolescente y este por un libro que me llevó un hermano que fue de Culiacán a mi pueblo Natal a Bocho en Lota Sinaloa y ese acontecimiento cambió mi vida el hecho que mi hermano me ha llevado una enciclopedia y un libro eso cambió eso eso me tiene donde estoy y estoy contento donde estoy si nos damos la oportunidad de llevar una historia una lectura un libro un acontecimiento a un lugar donde no lo hay de manera ordinaria no sabes lo que está ocurriendo nosotros nos vamos de ahí pero algo sembramos necesitamos seguir sembrando es la posibilidad de que muchos a través de la lectura le transforme se transforme su vida así es coincido plenamente pues Raúl gracias por acompañarnos perdón gracias por mostrarnos la experiencia de Sinaloa decir que en el programa también estamos construyendo esa narrativa junto con las mediadoras y mediadores que se entienda que el fomento a la lectura es un derecho y es un derecho cultural el libro tiene que ser un derecho y es parte del acceso a los bienes y servicios culturales de este país y el mejor ejemplo para ese ejercicio pleno de derechos son nuestras mediadoras y mediadores que día con día sea presencial virtual buscan a sus comunidades lectoras para hacer el ejercicio pleno de ese derecho gracias por acompañarnos de pública directores y lectoras muy buenas noches gracias Raúl buenas noches un gusto saludos para todos gracias 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 Gracias.